El 6 de septiembre era una noche oscura, de lluvia, de una tempestad enorme, y también una tempestad de los amiguitos, y pidiendo la alianza del Señor, y ahí encontramos el abrigo de Dios, en el sábado 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, orará bajo la sobra de los impotentes, y el 46 dice también, Dios es nuestro pago, es nuestra fortaleza, es nuestro proclamación, y lo podemos ver, y podemos, hermanos, en esta noche, que se encuentre el niño entre nosotros, y es una palabra viva y eficaz, y es una espada de los filhos, que nos lleven mis hermanos, que escuchen a las palabras del simbio, y que usted se siente como este hermano, que estuviese este canto, en esta noche, créanlo todo en su corazón, que hay un Dios que todo lo puede, Dios te bendiga. Abrazame, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, Abrazame, abrazame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, ahora sí. no me dejes decir, que nadie piensa también, duración, ni de tu amor, herejo amor. am 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!